Pues fíjense que Sandra Montoya no se va a quedar tranquila porque ahora la atacan en trío. ¿Por qué? Fíjense en trío. Patti Muñoz, Paola Durante y la vecina, Sacarraca. No me digas. Entonces, vamos a ver, Sandra no fuimos nosotros, vamos a ver qué dice este trío. ¿Podrá con todas? Tú dices que no toca el violín, eso es. Sí, lo toca. El pleito entre Patti Muñoz y Sandra Montoya no tiene para cuándo parar, pues una vez más la ex bandida se le va con todo a la venezolana. La verdad, te digo una cosa, estoy viviendo un momento tan maravilloso que esa señora no merece la más mínima respuesta de mi parte, que le vaya tan bien como me está yendo a mí y ojalá que algún día, algún día puedas estar como yo. Y es que recordemos que Sandra Montoya aquí le respondió a Patti Muñoz, quien la tachó de promiscua y sucia al revelar a una revista que Cuauhtémoc Blanco la había contagiado de una infección venérea. Pero en ese comentario no me equivoqué. Aparte, es higiene y es salud recomendar el preservativo. Y es una vergüenza lo que la señora habla, porque es denigrante para todas las mujeres. Denigrante, es más, es la vergüenza de la comunidad venezolana, siempre lo he dicho. Esa señora está en un país ajeno, yo soy mexicana y estoy en mi casa. Primero que se ponga a trabajar dignamente y deje de estar agrediendo a los mexicanos, porque no soy la primera, la primera persona del medio del espectáculo que ella ataca. ¿Sabes qué? Que ella se ponga a trabajar primero y luego hable de mí. Primero que se lave la boca. Pero ahora no solo Pati Muñoz se le va con todo a Sandra Montoya. Paola Durante y Vanessa Ollarzún también le declaran la guerra. Lo más importante aquí es que nosotros estamos juntas y quien se meta con Pati, se meta con Paola, se meta conmigo, yo creo que se está metiendo con las tres. ¡Wow! Esto es una amenaza señora. Solo aquí en Venga la Alegría es Meralda Mendoza. Sí.